Bienvenidos a este programa especial, estamos dando cobertura a la llegada y el paso del huracán Milton por la costa oeste del Golfo de la Florida y por todo su territorio. El huracán Milton ya tocó tierra cerca de siesta aquí en la Florida, lo hizo a las 8.30 de la noche, tiempo local según el Centro Nacional de Huracanes. Para ubicarle, siesta aquí se encuentra frente a la costa suroeste de la Florida, de hecho una parte de siesta aquí se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Sarasota. Milton se mantiene como huracán categoría 3 con vientos máximos sostenidos de casi 200 kilómetros por hora, ráfagas de mayor intensidad. El fenómeno por cierto perdió algo de fuerza pero duplicó su tamaño en las últimas 24 horas y también aceleró su avance y las condiciones meteorológicas se han ido deteriorando. Por la tarde, la zona de trayectoria del huracán entregaba ya muy intensas lluvias, fuertes vientos y varios tornados a lo largo de la costa oeste de la Florida. De hecho, se espera que aumenten durante la noche conforme avanza este huracán hacia el interior del territorio. Se reportaron más de 18 tornados. Por la tarde, en un momento hubo más de un centenar de alertas de tornado que fueron emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional en sus oficinas de Tampa Bay, de Melbourne y Miami. También por la tarde, las autoridades estatales alertaron a la población que el momento de evacuar había expirado ante la llegada del fenómeno. Incluso el Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población por la tarde. Es hora de resguardarse y se pronostica que Milton se mantenga como huracán durante su paso por la península de la Florida hasta su salida mañana hacia el Atlántico. ...sobre todo grandes vientos y mucha lluvia. Y también ha habido frecuentes advertencias de tornado durante todo el día y se seguirán teniendo... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla de la tormenta del siglo para referirse a Milton. Aún no está claro que el impacto vaya a ser catastrófico a ese extremo, pero los meteorólogos han advertido a lo largo de las últimas horas que podría tratarse de una de las tormentas más destructivas jamás registradas en la costa oeste de la Florida. Algunas áreas de la región podrían ver esta noche marejadas ciclónicas de más de tres metros impulsadas por los poderosos vientos de este gran huracán que, le reitero, se mantiene como categoría tres. Una de las zonas que experimentará drásticas oscilaciones en el nivel de sus aguas como resultado del paso del huracán es la Bahía de Tampa. Ahí se espera que la marejada ciclónica alcance los tres metros y medio y, de hecho, ya se han registrado importantes ráfagas de viento de ciento veintitrés kilómetros por hora. Un cazador de huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos admitió públicamente estar preocupado por la devastación que esta tormenta traería a la Florida. Veamos cómo se espera que evolucione este sistema tras tocar tierra. Gustavo Valdés está en Atlanta. Adelante con estos pronósticos que por ahora no son alentadores y menos cuando se esperaba incluso, Gustavo, que se degradara este huracán y se mantiene como un potente categoría tres. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Y tenemos un poquito de problemas técnicos con las gráficas. Están congeladas en mi pantalla. Las vamos a tener. Pero este es el centro del huracán que acaba de tocar tierra. Un poquito más al norte de Sarasota, entre Sarasota y Tampa Bay, la Bahía de Tampa Bay, una zona metropolitana que de alguna manera ha estado evitando. Se ha salvado de los impactos directos de los huracanes, al menos en los últimos veinte años que llevo cubriendo tormentas en esta región, pero que siempre es de las más vulnerables, especialmente a la marejada. A estas aumento en el nivel del mar que entra a la ciudad y puede ser catastrófico. La alcaldesa de la ciudad, la encargada de seguridad de la zona de Tampa, de la ciudad de Tampa en CNN acaba de decir que al parecer lo peor no les va a tocar, pero eso no quiere decir que estén fuera de peligro. Una vez que pase el ojo del huracán en las próximas horas podrán ver qué es los daños que se están llevando a cabo. Estamos viendo los reportes de fuertes vientos, no solamente en la zona de Tampa, sino también en toda la costa oeste del Golfo de México, del estado de Florida, desde Punta Gorda, que fue donde hace veinte años el huracán Charlie entró, tocó tierra cuando creía que parecía que iba hacia Tampa hasta la frontera con el estado de Georgia. Hay alertas de tormentas y este huracán por su tamaño y la combinación de la energía del huracán con un frente que venía del norte que ya estaba presente en la zona está causando una gran cantidad de tornados. Más de 100 tormentas se han registrado en el estado o se han reportado en el estado. El gobernador hace unos minutos confirmó que al menos 19 han tocado tierra. Esto aumenta a los daños en una zona que al menos partes de ellas fueron dañadas hace un par de semanas por el paso del huracán Helín. Estaban apenas en las labores de remover los escombros. No les dieron tiempo por la rapidez con la que se formó esta tormenta en el Golfo de México. Y hay esta preocupación de que todo lo que se quedó en las calles se convierta en proyectiles y aumente a los daños de esta tormenta, Gabriela. Efectivamente, Gustavo, recibiendo aquí algunos de los últimos cables, de los cables recientes en relación con Milton, estamos ya escuchando no solamente el tema de los tornados, sino el huracán Milton está reportando velocidades máximas de viento en torno a los ciento a las ciento quince millas por hora, ciento ochenta y cinco kilómetros por hora. Parte de lo que ha dicho también el gobernador de la Florida cuando se han hablado ya de ciento dieciséis advertencias de tornado, alertas de tornado en toda esa zona. Gustavo, y hay que recordarle a la gente cuáles fueron los recaudos, las precauciones que tomó la gente que decidió evacuar y en dónde se encuentran, en qué áreas de lo que es el territorio de la Florida han podido resguardarse aquellos que decidieron no arriesgar la vida por esta tormenta. Esta fue una situación bastante difícil porque como podemos ver, las proyecciones indican que la tormenta iba a cruzar la totalidad del estado. En otras ocasiones, si la tormenta venía a lo largo de una costa, la gente de la costa oeste se podía ir a la este y viceversa, dependiendo de dónde venía la tormenta. En esta ocasión, dada que tocó toda la parte central y está bajo alerta toda esta parte del estado, las evacuaciones fueron hacia el norte. Los estados de Georgia y Alabama recibieron una gran cantidad de personas. Hay lugares donde la gente que pudo movilizarse lo pudo hacer. Aquellas personas que no tienen los recursos, que tenían preocupación por su propiedad, por alguna razón no podían quedarse. Se habilitaron albergues en distintos puntos del estado donde se espera que sea un poco más seguro. Esto es algo que quizá no es muy agradable, pero es mejor pasar y estar en sus casas preocupados por lo que suceda con estas tormentas. También hay reportes de personas que deciden quedarse. Hay gente que dice que históricamente se da una alerta y al final de cuentas la tormenta o no pasa por el lugar o no es tan peligrosa. Ese es el problema que se ve en cada ocasión que hay un huracán. Pero según el gobierno del estado de Florida, en esta ocasión vieron una evacuación más más numerosa porque vieron lo que sucedió hace un par de semanas con el huracán Helín, que irónicamente quizá no hizo tanto daño en la zona costera. El daño más significativo ha sido en las montañas, en Carolina del Norte, en Tennessee, en Virginia, en Carolina del Sur. Pero esto hizo que las personas tuvieran más precaución y se retiraran. Y es que la actividad de huracanes en lo que es la parte del Atlántico, que incluye el Golfo de México, ha sido bastante elevada en estos últimos meses. Espesó un poco tranquila, pero ya se han han tocado tierra en Estados Unidos más huracanes que los que tocaron en los últimos tres años. Pues seguimos pendientes, Gustavo. Gracias por toda esta información. Gustavo Valdés, con lo último desde Atlanta. A esta hora, más de 600 mil clientes se encuentran ya sin electricidad en el estado, en la Florida, según el sitio PowerOutage.us. Más temprano, el gobernador del estado Ron DeSantis informaba que más de 30 mil residentes se encontraban en los refugios públicos habilitados para la llegada de la tormenta. DeSantis detallaba entonces que había capacidad para acoger a más de 200 mil personas, aunque son millones las que viven en las áreas que se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria. Otros, le decíamos, y lo comentaba mi compañero Gustavo Valdés, han preferido quedarse en casa. Y este es el caso de nuestro siguiente invitado, él es Radamel Pierantoni, él es un residente en Tampa. Radamel, buenas noches. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se ha refugiado? ¿Cuáles son las condiciones de la tormenta en donde usted está? Sí, buenas noches a todos. Sí, yo me encuentro en el área de Citrus Park, que está a unas ocho millas al norte del aeropuerto internacional de Tampa. La razón por la cual me quedé aquí en la casa, realmente es una construcción nueva que tiene habilitada la protección de los paneles de metal. En general, la localización del área es no inundable, lo que sería una zona X en el mapa del condado. Y en términos de evacuación, estamos en la letra E, que estamos extremadamente con una posibilidad remota de tener que movernos por una marejada ciclónica. ¿Usted no está solo en ese vecindario donde usted vive? Es correcto. La mayoría de los residentes se han quedado, han habilitado su casa, la han protegido y tenemos una comunicación, pues mientras permita las redes sociales nos podemos comunicar. Hemos tenido una gran colaboración en términos de ayuda para montar los paneles y asegurar las propiedades de los vehículos y demás. Hacer un plan para que las mascotas también tengan sus alimentos y en la gran mayoría pues estamos en núcleos de familia en las casas. ¿De cuánta gente estamos hablando en su casa y sus vecinos? Sí, en mi núcleo familiar yo tengo a mi hija, a mi esposa, tengo mascotas, tengo una perra y dos gatos. Por general, estamos aquí en una comunidad de 65 viviendas y yo diría que el promedio es de tres personas por casa. Dado el hecho que suspendieron las clases, pues muchos de los padres tuvieron la la decisión de tomar, de salir fuera del estado en otra ruta, algunos lo hicieron y otros se han quedado. Oiga, pero usted no está en el interior de la vivienda, usted está en el exterior. Sí, estoy en lo que sería el balcón de la propiedad, dándole un poco de perspectiva de los vientos que están pasando a mi espaldas. Entiendo, yo he estado aquí unos 10 años, esta ha sido la intensidad más fuerte que se ha vivido en la comunidad, 24 años totales en la Florida. Esto está siendo por mucho la experiencia más seria que hemos tenido. Esperemos que continúe así. Sé que acaba de entrar el ojo hace unos veintitantos de minutos, según lo que llevaba en cuenta, y así que no estamos fuera del área de los vientos fuertes. Así es. Pero los vientos amainaron un poco, ahora yo creo que están apretando de nuevo, y es también percibido que hay actividad de rayos, como no se había percibido en las horas pasadas. Oiga, no lo queremos poner en riesgo, así que por favor, si se va a refugiar, adelante. Entonces, atrás suyo, mientras estamos hablando, si lo pueden poner a él en el cuadro grande, porque a su lado, atrás de su cabeza, alcanzamos a ver el movimiento de los árboles, y efectivamente se intensificó el movimiento de los árboles que usted tiene atrás. Le informo, por cierto, que se emitió una advertencia de inundaciones repentinas para casi dos millones de personas que viven, por supuesto, en el área de Tampa, en St. Petersburg y en Clearwater. Ya cayeron entre 6 y 12 pulgadas de lluvia, estamos hablando de poco más de 30 centímetros de lluvia, va a seguir lloviendo, y se espera que las inundaciones repentinas comiencen en breve. Este es un informe del Servicio Meteorológico Nacional de más menos una hora. ¿Cuál es la situación en términos de la lluvia y el riesgo de inundaciones, Radamel? Sí, entiendo que el peligro está ahí, y estoy consciente que hay áreas que ya definitivamente están inundadas. Tengo muchos amigos que han evacuado propiamente sus áreas del condado de Pinelas. Yo diría que yo soy un caso de los pocos aislados porque me he documentado en términos de la elevación de la casa y confío de cierta manera en la construcción y la protección, pero no está exento porque en el corredor de tornado hemos visto cómo se ha tornado cualquier situación que se tornaba segura para muchos, pues, catastrófica. Y sí, respeto lo que está pasando y pienso estar dentro de la vivienda en los próximos minutos. Entiendo. Le pregunto, ¿le insistieron las autoridades evacuar, le insistieron las autoridades locales que dejara su casa? ¿Qué les respondían ustedes? Sí, yo creo que las autoridades han sido muy, muy pertinentes, dado el hecho que Helen dos semanas atrás, pues, sí demostró que hay que seguir las instrucciones de evacuación. También, repito, en mi caso, la zona de evacuación donde resido es en la letra E, que está bastante distante de lo que serían las lógicas A, B y C. En el plan de evacuación lo hemos contemplado, hemos también tenido las zonas de inundación, estamos en la X. Imagino hay nervio entre los miembros de su familia, entre vecinos, por lo que están viendo pasar. Sí, siempre existe el temor de una emergencia médica no estar accesible, siempre va a estar la decisión de que debía haberme ido, debía haber tomado otras precauciones. Ya en este momento, pues, ya la determinación fue tomada y vamos a estar pendientes de todas las circunstancias de manejar la emergencia. Claro, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se preparó? ¿Qué, digamos, insumos tiene en casa? Imaginamos agua, medicamentos, lo básico para aguantar varias horas. Sí, correcto. Tenemos suministros de alimentos no perecederos para sobre una semana para tres personas. Tenemos alimentos para mascotas como las que tenemos. Tengo una asistencia de una planta pequeña para restablecer el servicio eléctrico, extender lo que se está manteniendo en un refrigerador, estufa con gas propano. Y, pues, sencillamente no tengo un plan más allá de semana y media sin energía eléctrica. Eso lo admito. Pero creo que estaría en los grandes miles de personas que estarían respondiendo, esperando por que se restablezca el servicio eléctrico. Hasta el momento no hemos perdido ese servicio. Evidentemente tengo iluminación iluminación de la casa todavía. Pero estamos listos para ese evento también. Bueno, Radamel, le voy a pedir a nuestro director que lo regrese al primer plano para ver cómo se ven las condiciones del viento que nos ha permitido usted mantenerse afuera, afuera de su vivienda para mostrarnos cómo se ve la situación. Ahí alcanzamos a ver los árboles, pero definitivamente sí se alcanza a ver fuertes vientos. Radamel, le agradezco que mire nada más. Ahí está la imagen. No se diga más, no se hable más. Radamel, le deseamos a usted, a su familia y a sus vecinos éxito en superar este momento y que no pase a mayores que esto que estamos viendo. Yo le agradezco. ¿Algo que quiera agregar usted? Bueno, yo entiendo que sí, que las personas no tomen esto como un signo de que lo tomamos a la ligera, sino que evalúen su situación particular. Entiendo que en la costa este de la Florida se están desarrollando unos eventos distintos a la costa oeste. No hemos superado la entrada del huracán, así que estamos ojo a visor y pendientes de las noticias y a CNN, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por mantener información a toda la población de la Florida. Por supuesto. Con esta imagen que nos está usted entregando, yo le agradezco la oportunidad de este contacto. Le reiteramos buena suerte, éxitos. Él es Radamel Pierantoni. Él es un residente en Tampa y con estas imágenes vamos a marcar un paréntesis, una pausa y regresamos enseguida. Milton ha causado caos en Florida, aun cuando se encontraba a decenas de kilómetros de distancia. Este miércoles el huracán generó la mayor cantidad de advertencias por tornado en un día en el estado. En el Servicio Meteorológico Nacional emitió al menos 116 avisos, algunos de ellos con la designación de increíblemente grave. Les actualizo también una información. Hay más ya de un millón cien mil clientes sin electricidad en la Florida. Y le voy a mostrar otra imagen para también compartirle cómo quedó una parte de la ciudad de Fort Myers después del paso de uno de estos tornados. La tarde de este miércoles muchos árboles no aguantaron en pie y los techos de las casas quedaron seriamente dañados para recibir el impacto de Milton con solo unas horas de diferencia. En otra información, en otro cable que está ingresando a nuestra redacción, le tengo que también reportar ya múltiples fatalidades que son reportadas después de un tornado en el condado de St. Lucie en la Florida. Hasta ahora no se habla del número de fatalidades, pero se habla de personas fallecidas. Las múltiples fatalidades reportadas después de un tornado que pasó por el condado de St. Lucie en la Florida. Vamos a seguir hablando de este poderoso huracán, de todo lo que ha generado en las últimas horas y lo que debemos esperar también en lo que es su paso por la Florida. Le doy ya la bienvenida al meteorólogo Mauro Morales desde Monterrey, México. Mauro, buenas noches. Gracias por este contacto. Lo primero que quisiera destacar antes de yo comenzar a preguntarle en relación con la velocidad, el paso de Milton, la hora a la que toca tierra y que se mantuvo, por cierto, como huracán categoría 3 hasta ahora. Sí, justamente entrando el informativo, entrando tu noticiero, Gabriela, estaba entrando a tierra justamente porque a las 8.30 de la noche, tiempo del este, el Centro Nacional de Huracanes estaba marcando la posición de Milton a 10 millas al oeste de Sarasota y ya a las 8, perdón, a las 9 de la noche ya sale el aviso de que ya está al norte de Sarasota. Es decir, ya en tierra se disminuyeron la velocidad de sus vientos a 115 millas por hora, es decir, a unos 185 kilómetros por hora, apenas en la categoría 3, porque el límite de la categoría 3 bajando hacia la categoría 2 serían 178 kilómetros por hora. Entonces, apenas está en la categoría 3, pero ayer, a esta hora que estábamos platicando también en este espacio de CNN, tenía una categoría 5. Llegó a tener el día lunes, vientos de 280 kilómetros por hora. La presión atmosférica también que se mide en el centro del sistema, que es uno de los que mayor información nos da de qué tan fuerte es un sistema, porque definitivamente son estas bajas presiones las que hacen que el viento gire violentamente, llegó a marcar el día lunes en el, digamos, récord de 897 milibares, solamente por detrás de huracanes como Vilma, que llegó a la categoría 5, el huracán Gilbert, que llegó a la categoría 5 también con 888 milibares y de Ritan en 2005, que llegó a 895 milibares. Entonces, todo esto ha provocado que adentro del huracán se generen una gran cantidad de tormentas, torrenciales, precipitaciones, obviamente que pueden llegar a inundar cualquier terreno. La Florida tiene un terreno más o menos plano que es muy susceptible al crecimiento de la marejada, del nivel del mar, por supuesto, a la cantidad de lluvias a que se pueda inundar y que todo esto ponga en riesgo a la población. Cien tornados, más de cien tornados el día de hoy, por supuesto que todo esto hace que la vida pues sea difícil. Sí. Bajo estas condiciones, por lo que se tuvieron que desplazar más de veintitrés millones de norteamericanos. Ahora, Mauro, ya que lo está mencionando, cien, más de cien tornados o alertas de tornado, por lo pronto se confirman diecinueve al menos, pero estamos hablando de ciento dieciséis advertencias alertas de tornado. Hablemos de Milton como el fenómeno que no solamente se intensificó tan rápido, sino que además duplicó su tamaño. Estamos viendo este número impresionante de advertencias de tornado y lo que representa un huracán categoría tres para un terreno plano como es Florida. ¿Es este tipo de huracán la nueva normalidad, si me permite el término, en relación con lo que ya deberíamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar en relación con este tipo de fenómenos? Calentamiento global y cambio climático son las dos llaves. Esto nos hace precisamente estar a la espera de ciclones como los hemos visto en estos últimos años. El año pasado el huracán Otis, frente a las costas de Acapulco, en el sur de México, llegó también de tormenta tropical a categoría cuatro o cinco de huracán en unas cuantas horas. El huracán Vilma lo hizo en doce horas en el año dos mil cinco, pero este que tenemos actualmente, Milton, le tomó dieciocho horas llegar de tormenta tropical a categoría cinco. Entonces, definitivamente, el incremento en las temperaturas superficiales de los océanos van a hacer que, como tú lo mencionas, pues vaya siendo la nueva normalidad que veamos huracanes con este tremendo crecimiento. Por decirte algo, cuando comienzo a ejercer como meteorólogo allá a principios de los años ochentas, los ciclones mayores de categoría tres, cuatro o cinco se veían cada veinte años. Imagínate, ahora, por año, tenemos un gran número de ciclones que llegan a ser huracanes mayores. Bueno, pues no nos despedimos porque requeriremos de su perspectiva. Hasta cualquier momento, entonces, es el meteorólogo Mauro Morales. Él se encuentra en Monterrey, en México. Gracias por la oportunidad de entenderlo. Le debo recordar que estamos a casi una hora que ya el huracán Milton tocó tierra en siesta aquí. Más temprano le explicaba yo que es una isla barrera que se encuentra frente a la costa suroeste de lo que es Florida. Y además, una parte de siesta aquí está dentro de los límites de la ciudad de Sarasota. Y nos vamos a ir hacia allá porque quiero saludar a Mercedes Soler, periodista, residente en Sarasota. Qué gusto saludarte, Mercedes. Ah, se me cayó la señal. Vamos a ir a una pausa, pero si está aquí, le decía yo, es la zona donde tocó tierra este huracán, potente huracán Milton, hace cerca de una hora. Y vamos a intentar restablecer la comunicación con una persona, periodista, residente allá en Sarasota. Regreso enseguida. Bueno, le quiero compartir estas imágenes en vivo. Me dicen que son en vivo. Miren nada más, son imágenes de Saint Petersburg, allí en la Florida. Y le tengo detalles. Más de nueve pulgadas de lluvia han caído en sólo tres horas. Le estoy hablando de más de veintitrés centímetros. Veintitrés centímetros de lluvia han caído en sólo tres horas cuando la banda de lluvia más fuerte de este huracán Milton se estacionó sobre esta zona, el área de Tampa Bay. Esto, bueno, representa más de tres meses de precipitaciones promedio para la ciudad cayendo en solamente tres horas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que se están produciendo o se espera que comiencen pronto grandes inundaciones repentinas que van a provocar impactos potencialmente mortales. Le estamos ofreciendo imágenes en vivo de lo que es Saint Petersburg y también Tampa cuando ha transcurrido poco más de una hora que ya tocó tierra este huracán Milton. Vamos ahora a desplazarnos a Boynton Beach, un poco más al sur, al sureste. Ahí está mi compañera Ana María Mejía. Con lo último, Ana María, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gaby. Bueno, realmente aquí la situación es un poco más calmada, aunque se siguen sintiendo ráfagas de viento y también lluvias por momentos. Lo cierto es que nos tocan todas las bandas externas del paso del huracán Milton, pero se espera que en unas una o dos horas más se sienta más fuerte. Como tú lo recalcabas ahora, ya se han reportado múltiples muertes luego de un tornado que se dio en el condado de San Lucy. Eso es más o menos a una hora del lugar en el que yo me encuentro en este momento. Y es que ese tornado, como para que se hagan una idea, por ejemplo, tumbó completamente y acabó con la oficina del sheriff del condado de San Lucy. Y así sucesivamente hubo zonas y barrios enteros que se vieron afectados por el paso de ese tornado. También decías tú que ya hay cerca de un millón 100 mil hogares que se encuentran sin electricidad y estamos hablando de que más de 12 millones de personas todavía se encuentran bajo vigilancia de tornados. Hemos estado durante todo el día acompañando a la gente en sus hogares, en sus negocios y viendo cómo se preparan para la llegada de Milton. Pues bien, muchos de ellos tuvieron que evacuar y como ustedes ven hay ráfagas por momento más fuertes que otras. En este momento pues es una de esas ráfagas y les decía mucha gente tuvo que evacuar desde Tampa, desde Sarasota, desde el área que realmente se ha visto afectada. Oigamos lo que nos dijeron y las razones que los llevaron a acatar las órdenes de las autoridades. Nosotros vivimos en la olla de Tampa, en zona de evacuación A, y decidimos evacuar esta mañana a las 2 de la mañana porque tenemos niños pequeños, tenemos una bebé de 20 meses y un niño de 8 años. No hay escuelas toda la semana en el condado de Hillsborough, entonces decidimos evacuar. En este momento estamos en Fort Lauderdale porque pensamos que aquí pues vientos y de pronto un poco de agua, pero no queríamos arriesgar. Ya con el huracán anterior recibimos mucha inundación y perdimos electricidad por varias horas y con niños pequeños pues es más complicado. Porque mi esposa y yo vimos que el huracán venía con más fuerza y los oficiales del condado de Hillsborough y bueno, más que todo, por donde va a pasar el huracán, todo el mundo estaba recomendando evacuar la zona y pues decidimos que era lo mejor. Sí, como dicen en nuestros países, mejor prevenir que lamentar. Y sí, todo lo material, cualquier cosa que pueda pasar en el apartamento o en la casa, todo se puede reemplazar, pero pues nuestras vidas y la vida de nuestra gatita no se puede reemplazar. Y tienen toda la razón estos residentes que decidieron evacuar y llegar hasta el sur de la Florida porque realmente muchos seguramente se van a arrepentir de no haber salido de sus casas cuando las autoridades les dijeron. Hay varias estaciones de servicio aquí en la zona, estaciones de servicio que ya no están en funcionamiento, que están cerradas por completo. Esta es una de ellas y para mostrarles, por ejemplo, por qué la gente cuando vienen estos huracanes o estas tormentas y demás, lo primero que hacen es poner combustible en sus autos, pero también llenar estos tanques de combustible por si llegan a necesitarlos para los generadores de energía. Porque recordemos mucha gente, les decía ahora, y por lo menos en este momento un millón cien mil usuarios sin electricidad en el estado de la Florida y seguramente con el paso de Milton y con el paso de las horas, pues serán muchos más los usuarios. Así que esos generadores de energía, pues obviamente empiezan a cobrar muchísima fuerza. Es la situación que se vive en este momento cuando, como les decía, seguramente con el paso de las horas van a ser los vientos más fuertes por esta zona porque esas bandas externas de Milton, pues obviamente estarán llegando hasta este lugar. Y nosotros pues les estaremos informando ustedes toda la situación que se vive aquí. Te agradecemos este esfuerzo, Ana María Mejía. Hay que nada más darle dimensión a este número. Más de un millón de hogares y negocios están a oscuras, pero la parte interesante también es cómo se ha duplicado en poco más de una hora el número de hogares y negocios que han quedado a oscuras. Ana María Mejía, regresamos contigo en cualquier momento. Mientras tanto le quiero dar una actualización en relación con Tampa. Se ha emitido una alerta de emergencia por inundaciones repentinas, el nivel más elevado que haya de advertencia de inundación para Tampa según el Servicio Meteorológico Nacional. Digamos que ha subido esta alerta de considerable amenaza de inundación emitida anteriormente. Esta es una amenaza grave y describe aquí. Han caído entre 10 y 14 pulgadas de lluvia, 25 a 35 centímetros de lluvia. Las inundaciones repentinas ya están ocurriendo, dijo el Servicio Meteorológico Nacional y subraya. Esta es una situación particularmente peligrosa. Busque un terreno más elevado ahora. Le reitero, se ha emitido una emergencia de inundaciones repentinas para Tampa. Es el nivel más elevado de advertencia en inundación que ha recibido Tampa. Este es el Servicio Meteorológico Nacional y con un mensaje que es clarísimo. Esta es una situación particularmente peligrosa. Busque un terreno más elevado ahora. Después de esta alerta de emergencia para Tampa, quiero enlazarme ya con otra residente, en este caso en Fort Myers, que decidió no evacuar. Vamos a platicar ahora con Isabela Wilkinson. Buenas noches, Isabela. ¿Está usted en situación segura? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué no evacuó? La escuchamos. Buenas noches, Gaby. Justo ahora me encuentro ubicada en Fort Myers. Se escuchan muchos vientos, lluvias muy fuertes en el momento. Decidí quedarme en mi casa y no voy a evacuar porque estamos en la zona C, la cual no es obligatoria evacuar. En la zona C que no es obligatorio evacuar. De todas maneras, algunos recaudos habrán tomado en la familia. Bueno, tenemos problemas técnicos. Agradecemos su comprensión. Ya estás ahí. Isabela, ya regresaste. Gracias. Decías, estás en la zona C, que es una zona en la que no era obligatorio evacuar. ¿Cómo están las condiciones afuera? ¿Está sola? ¿Está con familiares? ¿Hay vecinos también cercanos que no evacuaron? ¿Cuál es la situación allí? Estoy con mis padres y ninguno de mis vecinos evacuó tampoco. La mayoría decidimos quedarnos. ¿Cómo se prepararon para la tormenta? Pues intentamos zapar las ventanas, usar bultos de arena que el mismo gobierno y entidades nos proporcionaron. Y sobre todo con suplementos, agua. ¿Es esta la primera tormenta que viven? Sí. Sí, claro. Sí, yo vengo, me mudé a Estados Unidos desde hace dos años, por lo cual no estuve en el huracán Ian, pero alcancé a ver, digamos, todas las consecuencias después de cómo la ciudad quedó totalmente destruida, por lo cual generalmente estoy muy asustada porque he escuchado que este huracán probablemente sea peor que... Porque han sido muchas las advertencias de salga ahora, vaya ahora, han ido, han sido crecientes en los últimos días. Y la razón de no evacuar, aunque haya, estén en la zona C, que no es necesariamente de evacuación obligatoria, ¿te arrepientes de no haber salido a un lugar en donde no tengas este sonido, me imagino yo, del viento, de la lluvia? Sí, créeme que lo consideramos mucho. Y en el momento que creímos que sigue, sería mejor, porque quizá lo que nos pasó a muchos es que subestimamos la fuerza con la que iba a golpear Milton. Ya era muy tarde, ya era muy tarde para evacuar porque, por ejemplo, alrededor de las 12 de la tarde, que estábamos considerando la opción de coger el carro e irnos, fue cuando tuvimos una alerta de tornado muy cerca y ya... Entiendo, entiendo. Decías, estás en Fort Myers, decías que eres residente, que te mudaste hace poco, ¿de dónde llegaste? Y te preguntaba yo si entonces esta era tu primera experiencia de huracán. Ah, bueno, otra vez perdimos la señal con Isabela Wilkinson. Ella es residente de Fort Myers, ella es otro ejemplo de, bueno, un miembro de una familia, porque está con su familia ahí en Fort Myers y decidió no evacuar. Te preguntaba de dónde llegaste tú, en relación con la experiencia que has tenido, qué tan cercana ha sido o no, en relación con los huracanes, con las tormentas, ¿de dónde llegaste a mudarte allí? Yo vengo de Medellín, Colombia, por lo cual no es algo a lo que se acostumbra en lo absoluto. Mis padres que ya han residido acá durante mucho tiempo y mi padre que es nativo estadounidense, tal vez lo están tomando como con mucha más calma, pero yo que es una experiencia de primera vez, sí me siento mucho más asustada. No te asustes, ¿qué te dicen tus padres? ¿Cómo conservar la calma, Isabela? Es importante también en este momento. Me dicen que Dios está con nosotros, que Dios está con nosotros y que tenemos que tener fe de que nada va a pasar ni a nosotros ni a nuestros familiares que viven al lado de nosotros o a los vecinos. Tener fe, yo digo que es la única solución ante el miedo, porque no hay nada que podamos hacer. Pero, ¿y los preparativos para tu casa? ¿Hay algún refugio en caso de que los vientos puedan ser más fuertes, que te dé un poco más de tranquilidad? ¿Hay alguna zona dentro de tu casa, de tu vivienda, que te haga sentirte más segura, donde te encuentras quizá? No lo sé. La zona más segura de la casa es debajo de las escaleras, en caso de que los vientos y las lluvias se van muy mal. Pero es irónico, porque en caso de inundación estaríamos en el primer piso. Realmente es difícil tomar esa clase de decisiones. Sí, por supuesto. Isabela, pues te deseamos a ti, a tu familia, a tus vecinos que han decidido quedarse porque es una zona, como dices, la zona C, en donde no era obligatorio evacuar, que esta sea una experiencia que pase rápido, serán largas las horas, pero al final, ahora hay que nada más capear la tormenta. Desde donde tú te encuentras, estoy conversando con Isabela Wilkinson, ella es residente de Fort Myers, y pues sí, primera vez que te toca pasar esto directamente ahí a donde tú te mudaste. Te agradezco la oportunidad de esta conversación. Buenas noches, suerte. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Y quiero ya finalmente conectarme con Mercedes Soler, periodista, residente de Sarasota. Le decía yo que una parte de Sierra Quía, donde cayó, donde tocó tierra este huracán, pues es ahí en esa demarcación. Mercedes, muy buenas noches. Gracias por este contacto. ¿Cómo están las cosas donde tú te ubicas? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Creo que estoy hablando con Gabriela Frías, una querida amiga y antigua colega. Así es, a tus órdenes. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Estamos entrando con usted, Carolina. Estamos al aire en estos momentos con las emisoras de Solmar Media, la Z, la número uno, y estamos transmitiendo desde las dos de la tarde en vivo a un millón y medio de radioescuchas. Como bien acabas de decir, el huracán Milton entró aquí a nuestra zona en Sarasota hace exactamente, a ver, la hora, hace exactamente una hora veinte minutos. Te presento a Juan Pablo Salas, que es nuestro director de noticias, y hemos estado al aire todo este tiempo, pues, tratando de hablar con nuestra audiencia, de llevarlos de la mano, de ayudarles a, pues, a sobreponerse a este momento que es difícil, porque además llega dos semanas después de que nuestra zona sufriera un momento tan difícil como fue el otro huracán, el huracán Elín. Y efectivamente, estamos, nuestras emisoras están basadas en Sarasota. El huracán entró por el, por la isla Siesta, Siesta Key, que son las islas barreras, las islas costeras de Sarasota, que quedaría a una media hora de distancia de nuestras emisoras de radio. Sí, aproximadamente a una media hora. Estábamos esperando que el huracán llegara a esta hora o más tarde, incluso estábamos esperándolo a las once y media, once de la noche, que estuviera tocando tierra, pero la última hora fue bastante veloz, avanzó muy rápido y hasta fue sorpresivo. Incluso, nosotros estábamos en medio de una crisis aquí porque se nos fue la luz y nos quedamos fuera del aire y mientras reorganizábamos nos llamó nuestro meteorólogo y nos informó que estábamos en medio del huracán, lo cual fue sorprendente para nosotros. De hecho, estamos transmitiendo gracias al uso de un generador porque toda nuestra zona está sin electricidad, de hecho nos dice FPL que nuestra zona que es Sarasota, el condado Sarasota, tiene a 160 mil 400 personas o clientes, perdón, clientes sin electricidad en estos momentos, en total en la Florida sin electricidad en estos momentos son un millón 280 mil 512 clientes. Así es. Estamos hablando de estos momentos, tenemos seis condados sin electricidad, el condado Hoke, Hillsborough, que es el condado que abarca la ciudad de Tampa, Hathi, Highlands, De Soto y Charlotte, todos sin electricidad. Bien. Y este es el condado de la electricidad. Pues nosotros los vamos a dejar a que puedan seguir transmitiendo porque se nos está, tenemos también nosotros otro desafío con otro invitado que estamos tratando de conectar, pero la labor que hacen en este momento en las condiciones en las que lo están haciendo para los radioescuchas es importantísima. Las siguientes horas en una noche que se ve larga para muchos residentes, millones de ellos será clave la presencia de los medios y de la información que se entregue. Les agradezco un abrazo hasta donde se encuentran. Éxito, suerte en las próximas horas. Desde el ojo del huracán. Adiós. Actualizarle algunas informaciones a esta hora, el presidente Joe Biden habló con autoridades del estado de la Florida y también con algunos legisladores de la Florida antes de que tocara tierra este huracán Milton. No se despegue de nuestra sintonía, siga con CNN. Está nuestra señal en vivo también por YouTube para darle lo último en relación con las informaciones que genera el Centro Nacional de Huracanes en el paso de esta tormenta por Florida. Siga con nosotros.